Tendremos que buscarlo nosotros mismos. ¿No te acuerdas qué sitios visitaste hoy? A ver... Bueno, la mañana fui a volar una cómeta en tu jugado. El profesor me encontró y me riñó. Y me llevó a la sala de profesores. Luego... ¿Pero qué haces? Ah, es cierto. La última vez que lo vi fue el día de ayer. ¿Eh? ¿En serio? Bueno, ¿podrías decirme qué hiciste ayer? ¡Veamos! ¿Eh? ¡Uchimaki, por qué eres saber todo lo que tú estás diciendo! ¡Te necesito mucho! Oye, ¿qué no te estoy ayudando? ¿Eh? ¿Uchimaki? ¿Colette? ¡Hola! ¡Hola, Orzami! ¿Perdieron alguna cosa?